Son las 9 con 9 minutos de esta mañana, estamos saliendo de la ciudad de San Isidro del General, vamos para que nos acompañen, vamos a rescatar y en compañía de muchos funcionarios, a muchas personas que se encuentran en el sector de división y también de la Argentina, vamos. Son las 10 con 26 minutos de la mañana, hemos llegado aquí al sector de división, ustedes pudieron observar las imágenes, aproximadamente 8 o 9 kilómetros, una ruta bastante complicada, bastante movimiento, estamos ya en división, pero vean qué lindo es esta mañana, el clima acá, muchos vecinos, muchos vehículos han llegado a esta zona, acá se va a hacer una pequeña reunión para, por supuesto, conversar, ver cómo se va a sacar a los diferentes señores que se encuentran en la Argentina y María Auxiliadora, los chicos de los 4x4 que están colaborando por acá, importantísimo este tipo de vehículos porque ustedes pudieron observar imágenes, es un camino bastante difícil, es complicado llegar acá, la idea es que por este mismo sector se le están dando, sufriendo a otros lugares, entonces vamos a estar muy pendientes, vamos a mostrarles a ustedes cuál es la situación, y también, por supuesto, vamos a estar hablando un poco, venimos bastante preparados, hoy es una jornada larga, hay mucho que hacer, acá con las autoridades, ellos están muy pendientes de esas circunstancias porque ya son varios días que se encuentran muchas personas, hay niños también, personas adultas mayores y la idea es rescatarlos, las condiciones climáticas han favorecido muchísimo, entonces vamos a estar muy pendientes de eso, nos dejamos con un poco de las imágenes de lo que se vive acá en división de esta coordinación que se está haciendo desde la Municipalidad de Pérez Teledón para brindarle apoyo a todas estas personas que lo están requiriendo. Vamos a seguir el recorrido de acá, vamos a ir a donde está Felice y también se presenta un derrumbe bastante importante, así que vamos, acompáñenos porque es importante, mucho trabajo se está haciendo manualmente, porque sí está complicado el paso, así que sigamos este recorrido. Bueno, seguimos llevándoles a ustedes detalles, vean ustedes el impresionante barrial, por medio solo de cuadrociclo se puede acceder a la Georgina, verdad, es increíble, es impresionante. Esa señora, señora, déjeme un momentico, hágase por acá, venga, venga, me regalen unas palabritas. Buenos días señora, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Cecilia Valenciana. Doña Cecilia, ¿de dónde es vecina usted? Yo soy de Cajón de Pérez Teledón. Doña Cecilia, me decía usted que está en la Georgina desde el miércoles. Desde el miércoles estamos ahí, llegamos como a las 11 de la noche a la primera tercera, y de ahí nos devolvimos hacia Cajón de Pérez Teledón porque nos dijeron que no necesitábamos, estábamos muy, estábamos en mucho peligro y entonces de ahí llegamos a ese lugar, ahí nos dejamos toda la noche en el cap y el jueves nos fuimos para la Georgina. Ahí está. ¿Y hoy se la trajeron para acá? Espera llegar a casa. Ay, sí, ya. Bueno, solo falta mi hija que está viva todavía. ¿Ellos son familiares suyos también o...? Ellos son vecinos también, de Cajón. ¿De Cajón? ¿Venían qué? ¿En un carro? Nosotros veníamos en un carro, mi hija de estudio en San José. ¿Y qué pasó con el carro? Que vayan a la Georgina. Ah, y quedan resguardados después. Ahí, bueno, hablamos con el señor y él nos hizo el pulgón, por favor, dejarlo. Sí, porque es difícil, por lo menos llegar a casita, descansar. ¿La alimentación? ¿Dónde se han quedado? Cuéntenme. Bueno, la alimentación, al principio fue ahí en la Georgina, tuvimos que parar en dormida y todo. Nuestros propios recursos y ya llenos, nos trajeron al albergue de Sinac y ya van a sacarnos ahí. ¿Y hoy esperan llegar a casa? Hoy esperan llegar a casa. Bueno, difícil, pero bueno, lo importante es que están con vida y están bien. Ahí vemos parte de, bueno, y los zapatos, no andamos preparados para este tipo de cosas. No, jamás, sí, nada. Mucho frío, mucha cosa fea. Así es, pero vean ustedes, vean ustedes que Los Cuadracicos es un ejemplo claro de las situaciones. Se trae gasolina y todo también para colaborar, para llenar los tanques, para seguir trayendo personas. Acá va a ser el punto. ¿Vean ustedes? Escuchemos un poco el sonido ambiente de lo que se veía acá en este descanso. ¿Una botella? Ya viene, ya viene. Ya, ya viene. Muy bien este hijo. ¿Cómo te va bien? Es mejor de allá, es mejor de allá para acá. Pero así. ¿Está bonito? No, 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 así, así. Vamos a ver. Don Gerardo, ¿usted puede subir ahorita? Sí, voy allá. ¿A traer más gente? Sí, voy allá. Ahora voy a irnos con la gente aquí. Ahí tiene más de sus cuartos. Lo dejamos así, don Gerardo, porque vamos a echarle la masa. Sí, sí. ¿Ustedes están ahí? ¿Usted no está trabajando hoy? Entonces, vea, voy a hablar con el de aquí, a ver si sube un carro que me lo traiga. ¿Cómo? ¿Cómo? Un tres cuartos. ¿Usted puede subir arriba? Sí. Sí, por favor. Estamos echándole un poquito a todos. Estamos rindiendo la palabra, por si ocupa alguien más. ¿Cómo es ese trayecto? Cuéntenos un poco. Bastante feo. De lo diga la señora. Cuénteme, ¿cómo se aprecia? ¿Mucho barro? ¿Pendiente? ¿Cuál era su nombre, perdón? Don Gerardo Vargas, Don Gerardo... Méndez. Méndez, Don Gerardo, disculpe. ¿Alguna vez, de tantos años, se ha visto una situación acá en la carretera tan seria como esta? Sí, claro. Un huracán fue, pero no me recuerdo cómo se llamaba ese huracán. Pero con tantos deslizamientos así como... Sí, había bastante. Difícilmente. Y así se dice que podría durar un poco en abrirse esta carretera. Sí. Bueno, caballero, gracias. Vamos a tratar de conversar todos los muchachos. Me lo han dicho, vean ustedes. Vean ustedes el barro. La cantidad de barro, porque vean estos muchachos. Tal vez, venga, venga, joven. Vean ustedes. Bueno, no hay palabras para decir. ¿Cuál es su nombre, caballero? Daniel. ¿Aquí? Y algo menos. Daniel, ¿usted es vecino de dónde? De división. De división. Cuéntanos un poco. Vemos, es que, bueno, ustedes están bañados en tierra, por decirlo así. Sí, aquí, todo por la causa. Ayudar a todas las personas que se puedan ayudar. ¿Dónde estaban ustedes? Bueno, ahorita estamos, como, ¿cuántos estamos aquí? Unos kilómetros, que están de un derrumbe que se vino, para que puedan llegar los cuadras y todo. Tratamos de ayudar lo que se puede. Estábamos viendo que las condiciones aquí son bastante favorables, mucho sol, pero viéndolo usted un poco, pareciera que hay bastante charco ahí, palas y todo. ¿Cuántos es un poco? Sí, es que hay, pasa muchas quebradas, comienzan a lavar, se hace mucho lobo, de todo un poco, y ahí, como que hay una casa de agua que se está haciendo, entonces comienza a lavar mucha tierra y se está lavando todo. Haciendo lo posible para ver si pasan las personas, es lo importante. Ya el mob tendrá que venir a quitar, porque ya eso es muy difícil la pala, ¿verdad? Sí, eso es muy difícil, allá se hará el mob y allá ahora es lo que se está haciendo, lo que se puede hacer. Gracias, Cállara. Aquí hay otro señor que hoy también tiene mucha información. ¿Cuál es su nombre? Lucas Reyes, pues. Lucas, bastante, cuéntenos o descríbanos un poco, ¿cuál es la situación de aquí hacia La Georgina, o lo que han podido ustedes apreciar al momento? Desde aquí a La Georgina, nosotros ayer subimos hasta donde está el bus de Paracopa, trajimos la gente, ahí hay barrancos muy, muy grandes, o sea, hay como 200 metros en el tercer carril, que ahí era lo que nos dio bastante miedo bajar, gracias a un señor, Gonzalo Gamboa, que él sabe, entonces bajamos ahí con unas cuerdas, pero ya es que da bastante miedo, pero sí, sí, está bien difícil este parrillo. Y aquí donde estamos ahora es que para pasar los cuadros, esos los pasamos casi levantados primero y ahora otros que subieron, pero sí, ya es que está. Pero veo que ellos se están desviando por otra ruta, ¿no? Están por la carretera en sí, cuéntanos un poco, ¿cuál es esta calle o de qué se trata? Esta calle sale de aquí a La Georgina, llegan a donde se llama el gusano y llegan por el lado del río. Y ahí sí, nosotros fuimos como dos kilómetros para arriba donde está el derrumbe, ellos ayer subieron, pero ellos que subieron somos que saben un poco más cómo está la situación, porque nosotros a los dos kilómetros nada fuimos a ayudarlos a quitar el derrumbe, y ahí lo poco que pudimos hacer fue que quitamos para pasar unos cuadros, ¿no? Y bueno, como cinco motos que bajaron, cinco motos que bajaron, los muchachos que estaban ahí, entonces ellos venían de San José, entonces ya hoy era tanta la desesperación que se echaron, se tiraron. Mucha gente de noche bajó, ¿verdad? Sí, mucha gente de noche bajó. Ayer nosotros estábamos aquí arriba, los llevamos aquí en unos traileros y fue cuando comenzamos a ver la gente del gusto. ¿Cuántos vehículos se ven ahí arriba, bastantes? De aquí a... de aquí a donde fuimos nosotros, hay seis furgones. Más bien ahí había un tractor hasta aterrado, que lo tenía el Conavi, creo que es. Ayer lo estaban sacando, y era así que era difícil. Complicado. Complicado también. Así es, bueno, vamos a conversar con este muchacho que me dicen que es uno de los muchachos de los cuadraciclos. Buenas, cállero su nombre. Bueno, Walter Valverde. Don Walter, ¿de dónde es vecino usted? Aquí, de División. De División, cuéntanos un poco, porque vimos que están utilizando otra ruta para poder sacar a la gente a la Georgina. Descríbanos un poco eso. Sí, exactamente, aquí hay una finca privada, entonces pedimos permiso y el señor nos concedió el permiso. Ayer logramos llegar a la Georgina por medio de, con ayuda de muchos vecinos de aquí, algunos barrancos que había, los quitamos. Y llegamos a la Georgina, hicimos dos viajes ayer. Dos viajes y ya hoy estamos colaborando de nuevo. ¿Cuántas personas quedan arriba? Porque tengo entendido que ya bajaron muchas, pero todavía hay que ser permanente. Ya voy a ser sincero, pero no sé cuántas personas, hay unas en una parte y otras en otra, no sabemos. Solo los encargados que están gestionando arriba, pero creo que no son muchos. ¿Han podido conversar con los traileros? Los señores que están, esos no dicen que se van por el camión. Sí, ellos no se van, dicen, algunos van para Limón, otros, bueno, diferentes partes. Y es que me imagino que tienen mercadería, producto, todo eso, entonces es difícil porque... Es difícil, sí, claro. Dejalo ahí, ¿a ellos se les estará sufriendo de alimentación? Supuestamente por eso es que vamos a llevar ahora alimentación hacia arriba para ellos. Está bien, muchas gracias, que van a ir a traer personas y acá, vean ustedes un poco, escuchemos el ambiente que se vive acá. A la punta primero. Con esta situación de apoyo. Ahora vamos a aprender un caminato con estos muchachos. con pala, sachos, botas, cuchillos, que van a tratar de quitar ciertos escombros en una parte, como a una media hora más o menos. Y aquí vamos a acompañarlos para mostrarles a ustedes también la gran colaboración de muchas personas. En esta vía vamos a tomar un camino, una ruta adicional por este tramo, ya que no es por la carretera intraamericana sur. ¡Gracias! ¿Cómo proyecta esto? Sobre todo la comunidad que podría quedarse sin alimentos, sin estas situaciones, porque hoy se está sacando a la gente, pero también hay que pensar en ustedes. Sí, no, yo, bueno, uno tiene la fe, primero en Dios, que no va a hacer falta nada. Y ahora yo venía del centro, de Pérez, por ahí hay un camino habilitado. Entonces ahí la fe y la esperanza es verdad de eso, de que no les vaya a faltar nada, porque son alimentos y eso. Bueno, nos encontramos ya en el sector de la Georgina, difícilmente ustedes pudieron observar las imágenes que grabamos durante todo este recorrido, bastante complicado para todas las personas, especialmente un agradecimiento a todos estos chicos de los cuadraciclos, quienes son los que se han encargado de estar haciendo este trabajo. Aquí tenemos a uno de ellos, muchachos, su nombre. Freddy, ¿ustedes se han unido a esta causa trayendo combustible, jalando personas, llevando, trayendo? Cuéntenos un poco. Sí, sí, claro, bueno, es que uno está anuente a cualquier cuestión, así, bueno, yo al menos ayer no participé porque no me di ni cuenta, no organizaron así, pero ya hoy sí un cuñado me dijo y claro, uno está para eso, para servir en la medida de lo que se pueda. Importantísimo, muchas gracias. Pero vamos aquí, que están los señores terminados también, porque ellos están brindando un trabajo importante. Buenas, caballeros, ¿su nombre? Gabriel Solís. Don Gabriel, ¿ustedes son de acá, del sector de Tapantí, verdad? No, yo sería del sector de acá, del Parque Nacional de los Quexales. De los Quexales. Estoy colaborando con la gente de Tapantí. Cuéntenos un poco, ¿cómo han estado las circunstancias? Vemos que se están llevando diarios, ¿tienen personas arriba? ¿Cómo está la cosa? Sí, se están repartiendo unos diarios que mandó la Comisión Nacional de Emergencia. Se están repartiendo unos, se vienen de arriba hacia abajo. Estamos esperando que el tiempo ya, por lo que veo, va a costar que venga el helicóptero más, pero para mañana se estaría siguiendo con lo que es el abastecimiento de diarios a las personas que lo más están necesitando en este momento. Importante, ha habido muchas personas, pero ya se han ido sacando poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, sí, ya se han ido saliendo. Y unas personas que van para San Lucidro, y unos enfermos ya están en los hospitales. Vimos un señor con un ojo rojo, ¿qué pasó con ese señor? Sí, él va a salir, él lo que tiene miedo un poco es sobre, de que, como tiene que dejar la familia sola y que vaya a ocurrir algo parecido a lo que nos pasó, entonces él no quisiera dejarla sola, por eso él se ha estado, está un poco dando tiempo, esperando a ver cómo sigue para mañana, para ver si puede salir mañana, si no sacarlo de aquí. Así es, perfecto caballero, muchas gracias. Mucho gusto. Así es, vean, este es otro, muchachos, ¿usted es uno de los que está esperando? O cuéntanos un poco, porque, cuéntanos un poco, ¿cuál es su nombre, joven? Julio Arca. ¿De dónde, don Julio? De aquí, de Bellamita. ¿Ustedes que están como organizándose con la alimentación y todo esto? Nosotros aquí, más que todo, principalmente estamos coordinando con lo que es la Comisión de Emergencias y los centros que están repartiendo los pibes, estos son los, creen, pueden observarlo por aquí, esto es lo que está mandando la Comisión de Emergencias para cada familia, ahorita acaba de aterrizar el helicóptero. ¿Trajo también más alimentos? Trajo 10 paquetes, 10 de estos, 10 aceites y 10 de esos, entonces eso se le reparte a cada cabeza de la familia, aquí están todas las firmas, por ejemplo. ¿Cuántas personas están totalmente aisladas en esta comunidad? Aquí tenemos una lista de 99 familias. ¿Bastantes? O sea, ya llegó a la 100, porque me acaban de informar dos más. O sea, son bastantes personas las que están acá. Ya acaba de llegar a la 100 familias. Así es, caballero, su nombre, disculpe. Porfirio Arca. Este es lo que estamos cubriendo ahorita, tratando de organizar para cubrir que no se los vaya a quedar ninguno de las personas, familias, que depende, como estén en el Estado, estén, hay que darle la prioridad. Pero ahorita nos acaban de llegar aquí 10 diarios y ya se repartieron. Ahí se van anotando las listas. Temprano ya hemos coordinado con los señores de aquí de la Comisión de Emergencia para llevar el orden de todo lo que se va repartiendo. Bueno, entonces vamos a esperar que lleguen más, más diarios para ir repartiendo todas las familias, porque tenemos la lista de aquí de todo Villamilz hasta el sector de Macho Mora. Estamos cubriendo todo eso. Está Macho Mora, Piedra Alta, Jaurdar, Villamilz, Siberia. Todos esos sectores están aquí metidos en el proyecto para que no se los vaya a quedar ninguna de estas familias sin progresión. Así es, muchas gracias. Y este señor, señor, disculpe, ¿su nombre? Marvin Mena, para ser bien. No, Marvin, ¿usted es vecino también de este sector? Sí, sí. Hemos visto muchos camiones, tráiler pesados, vehículos pesados. Cuéntenos cómo están las circunstancias por acá. Mira, aquí en realidad, bueno, yo ahora andaba observando abajo, ya de aquí para el Raúl Pérez está difícil. De aquí ya, de doble tracción, llega uno a Cartago, ya con doble tracción, porque ya por la parte de Barrioble agarró una derechura y acaba de estar hablando con un muchacho que venía, ay, mi hijo viene para acá y dice que sí puede llegar hasta aquí, pero de aquí para abajo es lo difícil. Entonces, eso es lo que estaba hablando yo con los compañeros, que de repente, incluso de aquí para abajo hay muchas familias que no pueden salir, hay que llevarles lo que se pueda y pasar los barrancos a pie, pero ya en una emergencia habría que traerlos y agarrarlos de aquí para Cartago, y ya con doble tracción sí puede pasar por algunas partes aquí para Cartago. Pero vehículo pesado no. No, vehículo pesado no. Es complicado. Tiene que ser solo doble tracción, porque ahí hay una parte donde el cruce, el empalme a Barrioble es solo doble tracción, y es un camino, o sea, de barro. Si no llueve mucho pasa, si comienza a pasar carros y llueve, se vuelve a tapar, es el único paso que hay. Ok, caballero, y aquí que nos está colaborando porque ya está lloviendo acá en la Georgina, que él es el propietario de este restaurante, es su nombre, caballero. Marco Herrera. Don Marco, importante, han estado ustedes, me decía, colaborando y se han dado algunas situaciones que tal vez puede ser el calor de la desesperación de las familias, de estar aquí tanto tiempo, cuéntanos un poco. Sí, lo que puede ser es que ayer cuando sucedió la situación, digamos, de que empezaron a quejarse, no se había ni siquiera declarado emergencia en esta parte. Todavía había esperanza de que se abriera la carretera. También estaban las opciones de que sacaran a gente por cuadraciclos. Entonces, estábamos trabajando normal. A todos se les ofreció cobijas, se les dio prendas de vestir, hasta zapatos, camisetas. Muchas de las personas que fueron al refugio salieron con las cobijas prestadas. Nosotros los dimos con todo gusto, era para ayudar y todo. A muchas personas no se les cobró las bebidas, se les hizo descuento en comida. También se les brindó a la comisión gasolina para los cuadraciclos. Así que, de que no estemos ayudando a la gente o a la comunidad es completamente falso. Inclusive, prestamos el plantel del restaurante, que es de aquel lado, para el aterrizaje de los helicópteros de emergencia, que ahora acaba de llegar con suministros. Y ya estamos a brindar todo tipo de asistencia que se pueda. Aquí es, pero aquí tenemos un muchacho que se me escapó hace un rato, que es Moisés. Ricardo, perdón, ya lo confundí. Ricardo, un viejo conocido. Ricardo, cuéntenos un poco. Ricardo, usted venía en carro, cuéntenos un poco. Yo venía en el carro el miércoles, venía en un papeles león, debido a que mi familia me puso mensajes y todo, me alertó de que estaban en peligro. Yo vine corriendo para ellos y, lamentablemente, el camino derrumbe, veníamos al frente. De hecho, nosotros fuimos los primeros que llegamos acá. Y cuando venía un furgón al frente de nosotros, cayó un derrumbe y atascó totalmente la vía. Desafortunadamente, entonces nosotros buscamos refugio, llegamos acá de primeros. Y empezaron a llegar carros de personas que ya quedaban buscadas. Y después, les decíamos que ya no siguieran, porque ya no había paso. Eso fue el día miércoles. Y el jueves empezamos a buscar rutas desalternas y de todo, lamentablemente no hay salida. Pero hemos visto que mucha gente ha salido. ¿Usted está aquí todavía? Correcto. No, ya, todo el mundo ha salido y ya, por dicha, estamos coordinando con todas las fuerzas en la Comisión Nacional de Emergencia y también con la fuerza pública. ¿Cuántas personas quedan acá? ¿Tendientes de salir? Acá, los que quedan son nada más los habitantes de las comunidades acá. ¿Y usted? ¿Y nosotros? Y nosotros. Correcto, ya, por dicha. ¿Para regresarnos a Pérez, nosotros tres? Ya, por dicha, gracias, han venido helicópteros y todo a llevarse enfermos. Veo muchos carros también aquí. ¿Son qué? ¿Para fisculares, me imagino? Son de carros particulares de personas que se encontraban acá y que decidieron mejor bajar y estar en mejores condiciones en Pérez de la República. Así es, perfecto. Eso es parte. Gracias, Ricardo. Un gusto. De lo que se vive acá en el sector de la Georgina. Y vamos a estar informándoles a ustedes más detalles cuando lleguemos a la parte baja porque tenemos que trasladarnos hasta el sector de División. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hemos llegado acá a la ciudad de San Isidro del General. Un día bastante largo, son aproximadamente las 5 con 44 minutos de esta tarde. Un día, como ustedes pueden ver, bastante ajetreado. Les mostramos a ustedes imágenes desde las 9 de la mañana que salimos desde la municipalidad de Pérez Celedón. Fuimos hasta División, un camino bastante complicado. Llegamos y de ahí hicimos una caminata con algunos de los voluntarios que estaban quitando los compros para que pasaran los cuadraciclos. Hicimos el recorrido en cuadraciclos. Llegamos a la Georgina. Conversamos con la gente en la Georgina. Y luego el recorrido de regreso acá a la ciudad de San Isidro del General. De verdad que hay muchas personas, muchísimas personas, que dan todo y que colaboran sin pedir nada a cambio. Queremos agradecer a todas las personas que también nos ayudaron a poder hacer esta información para que ustedes la observen. A todas esas personas que nos ayudaron, funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, una persona, don Roberto Chacón, también a don Gerardo Godínez y a don Antonio Mora, regidores municipales. Y también a los muchachos que nos permitieron salir desde el sector de la Georgina, donde les mostramos a ustedes las temperaturas bastante bajas. Ahí estuvimos bastante rato y esas personas que estuvieron ahí cuatro días esperando, ayuda esperando a salir, pues definitivamente. Así que un agradecimiento a todas esas personas. Y por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan vivido toda esta experiencia. Fue difícil, pero lo importante es que ustedes y todas las personas lograron salir. Este es un reporte de la periodista Carmen Picado y en cámaras Pedro Cordero para SNS 1 Noticias y Televisora del Sur, Canal 14. Muy buenas tardes y gracias por observar y acompañarnos en este reporte especial.